En febrero yo estaba con unas amigas y teníamos un casamiento y decíamos, bueno, a ver qué nos podemos poner. La verdad era que no queríamos gastar mucha plata, no era un íntimo amigo nuestro el que se casaba. Y un poco a partir de la idea que salió en Sex and the City con el alquilar de las carteras, dijimos, ¿por qué no alquilar vestidos de diseñadores súper conocidos que a lo mejor si te los compras te sale un montón de plata y en realidad lo vas a usar uno o dos veces nada más. Veníamos junto con Mechi, que había muchas mujeres, muchas personas que tenían una cantidad de eventos muy grande durante el año y que el costo de armar todo el equipo, toda la indumentaria para vestirse era muy alto y que muchas veces las mujeres lo usaban una, dos veces y después, digamos, lo dejaban en el placar. Está buenísimo encontrar, variar todo el tiempo. Yo soy muy monocromática, con lo cual cuando quiero cambiar vengo acá, encuentro colores, encuentro todo tipo de diseños y bueno, no tengo que invertir en, sino que directamente lo alquilo, me olvido de tintorería, cuidados, lo devuelvo y acá se ocupan de todo, así que es buenísimo. Personalmente tengo muy poco tiempo y me da muchísima fiaca salir a buscar un vestido, comprar y se están cazando muchas amigas nuestras, conocidos, primos, hermanos y la verdad es que es un placer. Venís acá, tenés un montón de opciones, de combinaciones, te atienden bárbaro, te podés quedar, es un lugar muy cómodo que te sentís como en casa y nada, la verdad es que es un placer. Gastás muchísimo menos y te das 10 puntos, así que es un servicio buenísimo. No, antes siempre intentaba comprarme, pero la verdad que uno siempre tiene muchos eventos y la verdad que esto es una opción porque es cómoda, es económica, porque te ayuda a no repetir los vestidos y siempre tenés algo diferente para ponerte. Hay vestidos que acá podés alquilar a 250 pesos, que si los vas a comprarte salen más de 3.000, después tenés otros que el alquiler es más económico, que son en 125 y en el mercado si querés están a partir de 700, 1.000, 1.200. A partir de 100 pesos, pollera, 120 pesos vestidos, hasta 300 y pico por ahí los vestidos más caros, que es un vestido por ahí muy importante que capaz no te lo podés comprar, pero te encantaría usarlo esa vez y lo que nosotros ofrecemos es que por esa plata, además de tener el vestido, puedas usar, no sé, llevar algún accesorio como complemento o, no sé, llevarte una cartera o, bueno, maquillaje, peinado, todo y armar como un combo. Entonces si sumás todo lo que vos harías en otro lugar, por ahí acá tenés todo el circuito cerrado entero por una suma muy accesible. Tengo un evento hoy, un civil de una amiga. Esta es la segunda vez que vengo y sabía por la otra vez que ofrecían este combo también de maquillaje y peinado. Bueno, como es una íntima amiga, soy testigo, bueno, obviamente quería estar lo mejor posible y aproveché, elegí el vestido y bueno, me maquillaron, me pintaron, me peinaron y ahora me voy lista.